Bien, buenos días chicos de primero bachillerato de producciones, especialmente el señor Ángel Yepes, el señor Cabanilla y el señor Locas. Sean ustedes bienvenidos a esta clase de biología. Bueno, ya, ante todo le damos la bienvenida y voy a compartirles el material que le he preparado para ustedes, ya. Bien, empezamos. Este, un día educativo en la calle, biología adaptada a ciencias naturales, semana 22. Les saluda el profesor ingeniero Jorge Monsumbay. Bien, vamos a ver sobre los patrones de calentamiento de la superficie terrestre, formación de vientos, nubes y lluvias. Como ustedes podrán observar ahí, la tierra está siendo abrazada, calentada por la tierra, ¿no es cierto? Bien, entonces eso nos da una idea, nos hace pensar que, ¿cómo creen que afecta la energía solar en los fenómenos que se producen en la tierra, no es cierto? Pero sí, ¿cómo creen ustedes que afecta la energía solar en los fenómenos que se producen en la tierra, ya? Piensen un momento, una idea. Se producirán lluvias, primero la calor, ¿no es cierto? Después se torna el ambiente insoportable por la temperatura, nos empezamos a sofocar y en la tarde empieza a calentar nuestro planeta, la superficie, la atmósfera y los cuerpos del agua, ¿no es cierto? Pero sí, el sol calienta nuestro planeta, calentando la superficie y la atmósfera. Esta energía dicta nuestros estados de tiempo. Nuestro clima es afectado en gran medida por la radiación solar que recibe la tierra. Sí, todos los días realiza esta actividad del sol sobre la tierra, ¿sí? Bien, y nos afecta a todos. Pero no solo nos afecta de forma positiva, también hay algo negativo. Las plantas, los seres que viven en el agua y los seres que viven también en la naturaleza, como también en las plantitas, ¿sí? Y el ser humano ha desarrollado y ha aprendido a utilizar esa energía, esa energía que emite el sol, ¿no es cierto? A través de paneles solar y también estos receptores del viento, ¿no es cierto? Que transforman energía en energía, el viento transforma en energía eléctrica, ¿no es cierto? Sí, los dos, tanto los paneles eléctricos como estos receptores de velocidad. O sea, no todo es negativo. Sí, todo también hay que verle de lado positivo. Seguimos. Pero dentro de la más importante está, bueno, la acción del sol, ¿ya? Aparte de todo lo que se ha dicho aquí, no siento, hay otros estudios investigados con éxito relativo a la influencia de la variación solar sobre la tierra o sobre el clima en la tierra. Los cambios en las manchas solares efectivamente alteran la cantidad de radiación solar, pero solo un poco. Estos cambios son muy pequeños para ser responsables del calentamiento observado en la atmósfera durante la última mitad del vigésimo siglo. La única manera en que los modelos del clima puedan captar el calentamiento observado en la atmósfera es mediante la adicción de gases invernaderos. Entonces, el verdadero culpable del calentamiento global no es el sol, sino va a mover más adelante. Aquí ya lo estamos adelantando en algo que son los gases invernaderos, ¿no es cierto? Vemos aquí una casita, ¿no es cierto?, que está emitiendo también, emite gases que son producidos en la casa, ¿no es cierto?, ¿sí? Y también en la actividad de las personas también hay incendios que son provocados, ¿no es cierto?, sí, provocados o de forma natural, sí, pero en definitiva son incendios forestales que emiten gases a donde hace la atmósfera, ¿no es cierto?, sí. También tenemos los coches que emiten también el CO2 hacia la atmósfera, ¿no es cierto?, sí, bien, y las emisiones industriales que son diarias, permanentes, 24-7, 24 días a la semana, pero 24 horas del día es 7 días a la semana, ¿sí?, de forma constante, ¿no es cierto?, sí. Bien, por ahí ya vamos dándonos cuenta que el verdadero causante, no culpable, el causante de este calentamiento climático con los gases invernaderos, ya saben cuáles son, ¿sí?, bien, entonces, en base a lo dicho por esta lámina, vamos a establecer esta pregunta, piensa que los humanos hemos sido los mayores responsables de los cambios climáticos tan impredecibles que se han producido, a las pruebas nos remitimos, ¿no es cierto?, sí, aquí tenemos que el ser humano, a través de su vida diaria, cuando se moviliza, y en el trabajo de las grandes industrias, están y han provocado, ¿no es cierto?, este calentamiento global, más no así, miren, acá hay un estudio realizado para determinar el efecto del calentamiento global, pero provocado por el sol, y han determinado que no tiene mucha influencia, ¿no es cierto?, el calentamiento global a través del sol, entonces, las causas son las de acá, ¿sí?, el ser humano en su actividad doméstica e industrial, ¿no es cierto?, sí, miren. Aquí tenemos un reporte, el CO2 es un gas de efecto invernadero producido principalmente por la actividad humana y es responsable del 63% del calentamiento global causado por el hombre, ¿no es cierto?, sí, bien, entonces, ya estamos determinando cuál es la razón por la cual se provoca este calentamiento global, ¿no es cierto?, sí, bien. Aquí tenemos otra foto en la que se demuestra la acción del ser humano, ¿no es cierto?, sí, y las emisiones de estos gases de efecto invernadero, ¿no es cierto?, sí, bien. Ahora, como podemos observar aquí en la foto, ¿no es cierto?, tenemos la inmensidad de nuestro astro natural, que es el rey solar, el rey del sol, o el astro sol, ¿sí?, que nos abraza en la mañana hasta la tarde, y que nos provoca este sol, o este acto, en la vida diaria del ser humano, de los animales, bien, miren, estemos atentos, ya. ¿Sabían que el sol calienta nuestro planeta, incluyendo la atmósfera, esta energía, controla nuestros estados, del tiempo cada vez más evidente que los humanos, han causado la mayor parte del calentamiento global mediante la emisión de gases de efecto invernadero, sí, que ha causado niveles muy altos, bien. Los científicos a menudo utilizan el término cambio climático en lugar de calentamiento global, esto es porque, dado que la temperatura media de la Tierra aumenta, los vientos y las corrientes oceánicas mueven el calor alrededor del globo, de modo que pueden enfriar algunas zonas y calentar otras. De igual manera que puede cambiar la cantidad de lluvia y de la nieve que cae. Como resultado, el clima cambia de manera diferente en diferentes zonas, miren, sí, teníamos donde antes había mucho hielo, sí, y cada vez se va arretiendo más, ¿no es cierto?, sí, debido a este calentamiento, sí, o cambio climático, ¿no es cierto?, sí, no quieren utilizar el término calentamiento, sino cambia. Ahora vamos a conocer cómo se forman algunos fenómenos atmosféricos, ¿no es cierto?, sí, vamos a definir el viento, o a ver el viento, ¿qué es el viento?, se define como un aire en movimiento, ¿sí?, un aire en movimiento, esos movimientos son de algunas naturalezas, de algunas velocidades, ¿no es cierto?, mediano o pequeño, mediano y grande movimiento, sí, su importancia es enorme ya que es un regulador de distintas temperaturas debidas a la diferente radiación solar que llega a la superficie terrestre y, por supuesto, de la cantidad de vapor presente en la atmósfera, cuando el sol calienta la tierra, el aire caliente sube hacia la atmósfera, ¿no es cierto?, sí, y ¿qué pasa?, ahí se generan los famosos, las famosas corrientes de viento, ¿no es cierto?, a nivel de todo el globo terráqueo, de toda la tierra, pero no ya porque vivo en, ¿cómo es?, en Boliche, ¿no?, acá no hay viento, sí, acá en Boliche, en el Triunfo, en Norteamérica, en Sudamérica, desde Chile, ¿no es cierto?, sí, hasta Canadá, en Europa también hay corrientes de viento y esas corrientes tienen algunos nombres, ¿no es cierto?, sí, bien, entonces, por ahí vemos algunos nombres, sí, que ya están establecidos, tenemos vientos del este, vientos del oeste, los alicios del norte y este, los alicios que van del sur al este y los vientos del oeste, ¿no es cierto?, sí, que generan baja presión o alta presión, ¿no es cierto?, sí, bien, ¿y qué afecta a estos vientos? Les hago un recuento más o menos para que ustedes conozcan o sepan y sí, ya, estos vientos que ustedes ven aquí, sí, los alicios, y van por el centro de la tierra, llegan casi al Ecuador, allá hace cientos de años, más de 500 años, ¿no es cierto?, sí, y en teoría, cuando Cristóbal Colón salió de Europa, ¿no es cierto?, sí, en la primera travesía él no pudo llegar aquí a esta zona, porque no era conocida, ¿no es cierto?, de estos vientos naufragó, se perdió las embarcaciones que él comandaba y regresó a Europa, ¿no es cierto?, derrotado, pero en la segunda excursión que hizo, afortunadamente para él, para él se topó con estas corrientes, ¿no es cierto?, sí, e inmediatamente es esta corriente, ¿qué le hicieron?, a las embarcaciones que en ese tiempo funcionaban con velas, ¿sí?, ahora ya tienen las embarcaciones en motores, pero en ese tiempo habían velas y las velas las izaban o las izaron las velas y automáticamente, de forma natural, el viento lo trajo a Cristóbal Colón, ¿no es cierto?, sí, más allá de Venezuela, casi por Centroamérica, ya podía llegar a Cristóbal Colón, gracias a estos vientos, los famosos vientos asilios, ¿sí?, bien, solo para que hagan una remembranza, una recordación de esos movimientos o viajes que ha tenido el ser humano, ¿no es cierto?, en el tiempo. Bien, acá podemos ver también, sí, ya de una forma un poquito más detallada, por dónde se originan los vientos, hacia dónde van, ya habíamos dicho aquí también, ¿no es cierto?, sí, pero acá hay algo particular, ¿no es cierto?, sí, hay una corriente que viene desde el Atlántico Norte, ¿no es cierto?, sí, hay una corriente de estas de aquí que atraviesan Europa, África, todas estas de aquí vienen por Sudamérica, vienen desde Chile y suben, miren, como ustedes pueden ver, suben por aquí, ¿no es cierto?, van a bordear las costas del Pacífico, llegan hacia el Ecuador y justamente en esta temporada de entre octubre, noviembre, diciembre, esos vientos fríos de acá de la zona de Europa, ¿sí?, entre Europa y África, vienen, se recolectan ellos, ¿no es cierto?, sí, y vienen de forma precipitada hacia las costas del Pacífico, ¿no es cierto?, sí, y tenemos esa presencia de esas temperaturas bajas en la tarde, en la noche, en el amanecer y todo el día, ¿no es cierto?, sí, de estas corrientes. Seguimos. A medida que sube, se expande, estamos hablando de los vientos, ¿no es cierto?, a medida que sube, o sea, hacia la atmósfera, se expande y refresca, el vapor del agua se condensa del aire frío y se forman las nubes, las gotas de lluvia se forman cuando millones de minúsculas gotitas de agua se unen en las nubes y forman gotas más grandes, las cuales eventualmente se hacen demasiado pesadas y caen de las nubes en forma de lluvia. Un cambio de temperatura en la atmósfera es suficiente para hacer precipitar grandes cantidades de lluvia, de nuevo a la Tierra y a los océanos, sí, y vemos un ejemplo, miren, sí, ese cambio brusco de temperatura, hace que haya vientos y lluvias torrenciales, ¿no es cierto?, sí, como consecuencia de la acción del sol, sí, bien. Bueno, ya estamos llegando a la parte casi final. ¿Cuál es la tarea? Responde a las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿Cómo logré el recorrido del viento en América Latina? Bueno, miren, ya yo hace un momento indiqué por dónde venían los vientos, ¿no es cierto?, especialmente que ahí, si lo pueden hacer, ¿no es cierto?, los vientos que los trajeron a Colón, lo pueden dibujar, cualquiera de estos colores pueden utilizar, ¿no es cierto?, sí, ya queda criterio de ustedes y disponibilidad de estos colores que usted tenga, le hace una flechita, y si no se recuerdan, miren, acá está, ¿sí ven?, estos vientos, los famosos vientos alicios que vienen desde Europa y África, ¿sí?, bien. Ya, esa es una actividad sencilla, ¿no es cierto?, sí, que usted la puede realizar en su cuaderno, en su carpeta, y luego me la envía otra más, otra tarea más, ¿no es cierto?, sí, que estamos observando aquí, sí, usted ya se puede imaginar, y va a poner aquí qué es lo que está haciendo esta nube, ¿no es cierto?, sí, pero antes que se produzca esta, es la consecuencia, ¿no es cierto?, vamos a analizar, o vamos a ver rápido cuál es la causa, ¿no es cierto?, sí, que indique la presencia del sol y la formación de nubes, ¿qué nos da como consecuencia?, esta es la consecuencia, ¿no es cierto?, sí, ya, el sol más las nubes, ¿a qué nos da igual?, ¿ah?, la respuesta me la pone aquí, ¿no es cierto?, sí, sencillo, una sola palabra, nada más, me hace esta pregunta, nada más, y me la envía a mí, mi WhatsApp, o mi correo, ¿no es cierto?, sí, son dos tareas sencillas para ustedes, señores, déjenme ver si hay algo más, creo que ya no hay nada más, bueno, eso ha sido todo por hoy para la clase de hoy, es hecha especialmente para ustedes, sí, con mucha emoción, muchas gracias, nos estaremos viendo en una próxima ocasión, pasen bien, ya, espérense un ratito, niños, bueno, alguna duda, alguna pregunta, usted me escribe por interno a mi WhatsApp, yo voy a enviarla, este video lo voy a enviar al grupo, y este material que he preparado también le voy a enviar al grupo de ustedes, ¿no es cierto?, sí, bien, conmigo nos estamos viendo la próxima, la próxima oportunidad, la próxima oportunidad,